muy buenas chavalada gente people que tal como estamos bienvenidos al canal yo soy cemtex y esto es destiny 2 unos días antes del lanzamiento del juego en versión pc se publicaron unos datos que reflejaban según algunos que destiny 2 había perdido el 78% de jugadores algo que si nos cogemos en literal es directamente mentira se esperaba que el gráfico mostrase el punto más bajo para hacer saltar la noticia pero en ningún caso se entró en matices la estadística mostraba el porcentaje de jugadores diarios que no jugadores totales en término medio y se hizo en un momento en que ocurrieron varias cosas la primera es que cinco días antes de que se hiciese saltar la noticia se anunció el retraso de un evento que se lanzó posteriormente por eso el gráfico experimentó un pico los pocos días pero nadie se hizo eco de ese pico la segunda es que la estadística mostraba el número de jugadores diarios en los días en que las actualizaciones tuvieron que prolongarse mucho más de lo normal y si el juego no era accesible para nadie simplemente no entraba nadie a jugar y la tercera es que el gráfico mostraba la caída de jugadores en pvp muy por debajo de los jugadores en pv con una diferencia de cerca de 300 mil jugadores según el gráfico el 78 por ciento de los jugadores suponían alrededor de dos millones de jugadores de los 3,5 millones totales registrados en aquel momento insisto sólo en consola la teórica cifra perdida de jugadores casualmente casi coincide con los 2,2 millones de jugadores diarios de término medio cada cual puede hacer una lectura que le venga en gana de todo este asunto pero no está de más recordar que esta es la tendencia que sigue todo videojuego que tiene componentes online y que peca de lo mismo que destiny 2 y añadiendo que por lo general se suele tardar mucho más tiempo en perder parte del tirón inicial del lanzamiento como nadie se entretuvo a matizar y poner los puntos sobre las ies en el gráfico los responsables decidieron eliminar esta estadística por y cito textualmente difundir una falsa narrativa sobre la población de jugadores de destiny 2 en el comunicado explican que la estadística de usuarios únicos diarios se ha utilizado de manera engañosa utilizando la como base de la población activa del juego y para evitar que se hagan relatos falsos sobre la población eliminan la tabla así de sencillo evidentemente si hubieran tardado sólo una semana más en retirar la estadística la noticia nunca hubiera existido no sólo porque muy poco después la media diario de jugadores remontó sino porque la estadística mostraría la población total en el juego con jugadores de pc incluidos esa harina de otro costal explicar por qué el juego podría estar perdiendo jugadores algo que tocaremos en un vídeo análisis honesto por así decirlo pero por lo pronto decir entonces y mantener ahora que el juego ha perdido el 78% de los jugadores es simple y llanamente mentira columna de comentarios como siempre a vuestra entera disposición gracias por ver el vídeo y seguir esta serie nos vemos otro rato hasta ahora chau y ¡Gracias!